Buenos días, querido Hola, Luis y Tito, Valentina ¿Cómo va la vida? Buenas tardes Buenas tardes Ya les he de comer Están muy felices hoy porque Les mezclé en su comida Déjenme les muestro Puré de calabaza Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué les das puré de calabaza? Porque, si usted no sabía Cuando sus perritos tienen diarrea Por X razón Por ejemplo, a Valentina Le estuve empezando a dar comida Ya de perro grande La de Tito y la de Luigi Y le empezó a dar diarrea porque le cambia la comida Y una buena cosa es darles Mezclarles en su comida Puré de calabaza Y eso hace de que Pues la popo se haga durita O puede usar yogur natural Pero a mí me ha funcionado más con Valentina El puré de calabaza Por si estaba con el pendiente Y aprendió algo Hola muchachos Acabo de regresar del gimnasio Son las 4 de la tarde Hoy fue al gimnasio como eso de las 2 y media Valentina, ¿no? ¿Dónde está haciendo eso? Ya estoy comiéndome mi comida después del gimnasio Me gusta la proteína en polvo Pero... Litito, deja ahí ¿Pero qué le estaba diciendo? Bueno, me estoy comiendo 2 latas de atún 2 latas de atún Y ensalada Es lo único Es la proteína que necesito Le puse 2 latitas de atún Le puse limón Un tomate Un poquito aguacate Porque no tenía más Y lechuga Y esa es mi comida Suena un poco aburrido Pero yo amo los mariscos Amo el salmón Amo el latún Amo todo Hasta me dan Ya estoy hasta Estoy comiendo y estoy planeando Qué es lo que voy a hacer de cenar Y van a ser unos mariscos Bien ricos Voy a ir al super a comprarlos Y ustedes van a ir conmigo ¿Quieren ir? Vámonos pues Vamos a comer Nos bañamos Y nos vamos ¡Uy! Buen apetite Ay, que no Valentinita Ay, es que Ay, es que esa muchacha Ya la saqué a caminar de la mañana Y quiere volver a salir a caminar Y ya está haciendo frío No se aguanta la Valentina Oigan, pues ya me bañé Y Me bañé Me saqué el cabello Ya me volví a cambiar Como pueden ver Y ahora vamos a ir al supermercado A comprar algo para hacer de cenar No sé todavía qué Pero depende de lo que me encuentre Son las cuatro y media de la tarde Así que estamos a tiempo de ir Es la hora del tráfico Y a donde yo voy Ya está otra ciudad Tengo que agarrar El freeway La carretera A ver cómo me va Estaba leyendo Sus comentarios Hoy en la mañana Sus mensajes Que me mandan De los vlogs Y Y había como un par de Dos o tres personas Que decían Ay, pero qué aburridos Están tus vlogs No haces nada entretenido No sales a pasear A ningún lado Como lo hacen otros youtubers Pues sabe qué Yo no soy otros youtubers Yo soy yo Muchachos Yo les estoy mostrando Realmente lo que es Mi día a día Que es la intención De los vlogs Cierto Mostrar lo que uno hace Yo soy una persona Como usted Como cualquier otra persona Que no todos los días Anda paseándose Si usted Se pasea todos los días Bueno Pues adópteme Porque quiero ser De su familia Yo les estoy mostrando Lo que hago En un día normal ¿Saben? En un día normal De mi día Y cuando voy a pasear Pues los llevo Es verdad que otros youtubers Tal vez sí lo hacen Pero ¿saben qué? Lo hacen Y lo planean Por quedar bien con ustedes No porque realmente Lo quieran hacer Yo conozco varios Que bueno Los conozco Que planean un viaje Ay, que vamos a ir No sé a dónde Y que vamos a ir hoy acá Y que después acá ¿Pero saben qué? Para mostrarles a ustedes ¿A dónde van? No porque realmente Quieran ir O porque pueden ir Sino que solo Para quedar bien Y mostrarles al mundo De a dónde van Y lo que hacen Yo no Yo les muestro Lo que voy haciendo En mi día a día Lo que hago Lo que voy a comer Así que Si les parece aburrido Bueno Pues Tienen opciones Y los que sí me ven Y les gusta Verme Aunque no haga nada Aunque esté aburridísimo Pues muchísimas gracias Pero La intención de hacer un vlog Es para que grabes Tu día a día Lo que estás haciendo No vas a grabar algo Nada más Para quedar bien Con los demás O para agradarle A dos o tres personas Ese no soy yo Lo siento ¿Ok? Bueno Entonces Vámonos al supermercado Tengo dos opciones Podemos ir a un supermercado Whole Foods Y comprar cosas Pues que siempre compro O podemos ir A un supermercado Coreano Internacional Esos pelillos Es coreano Pero venden cosas Europeas Cosas centroamericanas Latinoamericanas De todo Así que Vamos a ir al coreano Yo creo ¿Sale? Ahora pues Me gusta a mí bastante El agua mineral Y en esta sección Venden agua mineral De muchos países europeos Rusos Y diferentes países Por ejemplo Estas nunca las he probado Esta si está rica Yo creo que ahora Me voy a llevar Esta a ver que tal Y esta también Aquí es donde yo compro El agua de rosas Para las mascarillas O para cocinar ¿Se fijan? Tienen agua de rosas De naranja Rosas Naranja Rosas Y esta de menta Y muy barata Como les había prometido Vamos a cocinar Y yo quería hacer Un tipo de camarones Pero no tenían camarones En la tienda Así que traje ¡Ay! Se me cae Traje salmón Voy a preparar Salmoncito rico Al horno Sabroso Pero Y con algunos vegetales Por supuesto Voy a ponerle Espárragos Voy a ponerle Un pimentón amarillo Y también voy a ponerle Pimentón rojo Y eso es todo Lo que le voy a poner Y lo voy a aderezar Con agua de rosas Ahorita les digo como Pero antes Voy a lavar Y a cortar Las verduras Que voy a utilizar Ya que hemos partido Nuestra verdurita Lo que usted quiera ponerle Como le dije Yo aquí le estoy poniendo Pimentón rojo Uno amarillo Solo le puse uno de cada uno Y le estoy poniendo Espárragos Puse todos los espárragos Que tenía Porque una vez que se cocinan Se hacen como que se encogen Y realmente son muy pocos Ya que tenemos eso Entonces lo vamos a aderezar Yo lo aderezo De una manera muy peculiar Déjenme pongo por acá Para no taparles la luz Le pongo un poquito De esta sal Que es para Sazonar Mariscos Porque va a ir Acompañado pues De De la Salmón Y Fíjese A ver Le abrimos por aquí Este canal ya parece De cocina Más que nada Todos los días se cocina Vamos a ponerle Sal para aderezar Un poquito O un poquito más Como quiera Porque luego le va a poner Un líquido Y se va a lavar La extra sal Que le vamos a poner Así que Póngale sin cuidado Pero tampoco Que se le pase la mano Y aquí viene El toque especial Vea usted Esto Lo voy a aderezar Con Agua de rosas ¡Bam! Es agua de rosas Comestible 100% Agua de rosas Así que Esta agua de rosas También se puede utilizar Para hacerse sus mascarillas Que ponerse en el pelo Que ponerse En donde usted Quiera Y hasta para cocinar Y el sabor Queda delicioso Esto Lo voy a dejar Aquí Así como que ¿Cómo se dice? Macerándose Que fea palabra Pero así se dice ¿No? Macerándose Lo vamos a dejar aquí Como por algunos No sé Un buen ratillo Un buen rato El rato Que usted tenga disponible Yo lo voy a dejar Como por algunos 20-30 minutos Hasta que llegue ¡Ay! Se me está descomponiendo Mi Mi agarradera esta Unos 20-30 minutos En lo que llega El peor es nada Porque esto se cocina Rapidísimo Lo ponemos en el horno Y en cuestión de 10-15 minutos Va a estar todo listo Así que Nos vemos en un ratito Y lo mismo Vamos a hacer con el salmón Le vamos a poner Bastante limón Para que se quede ahí Algunos 20-30 minutos Pero también le vamos a poner Un poquito De este mismo Sazonador Que en donde lo conseguí No le sabría decir Este yo no lo conseguí Para mí que lo trajo Luis No sé Y este le vamos a poner Un poquitín Fíjese Realmente El salmón Casi casi Se cocina Con el puro limón Que le voy a poner Le pongo demasiado Como puede ver Pero ahorita Vas a ver por qué Mire Le pongo esto Y le pongo suficiente Porque Agarramos El limón Que difícil es trabajar Con una mano Y le voy a poner Suficiente limón Así que como puede ver Se deslava La sal que le puse Con el limón Así de que Hay que ponerle bastante Para que no se deslave Y le pongo bastante Limón También al salmón Mire Por todo el salmón Y listo Esto Lo reservamos Acá en un ratito Algunos 15 20 minutos No mucho tiempo Y en lo que llega El peor es nada Para meterlo Al horno Rico Y le decía El salmón Casi casi queda Cocinado En algunos 20 30 minutos Con el puro limón A como nos gusta A nosotros A mí ya el peor es nada No nos gusta El salmón Bien cocinado Nos gusta Casi así que esté Como medio crudito Sabroso El sashimi Se lo conoce Que es el El pescado crudo Nos encanta O sea sabroso Pero Aquí si lo cocinamos Un poquito Para meterlo Con las verduras Y todo eso Pero realmente En el horno Está Máximo 10 minutos Y Listo Así de que Limpio aquí El cochinero que hice Para A ver si llega El peor es nada Y ponernos a cocinar Vean Llevo haciendo de cenar Mi marido llega Y me trae comida Un pollo entero Del pollo loco Es asado baby Pollo asado Del pollito loco Ah Es asado No Es el pollo completo No 8 piezas Pum Y luego trae Sus Tortillas de maíz Esta también Hoy no nos dieron Las grandototas No Porque Con tortilla Pollo Y esto Y esto que será Frijoles Frijoles Y esto Salsitas verdes O rojas Perdón Y lo que yo estoy haciendo Pues nadie se lo va a comer Vegetales Salmón Y luego me dice Es que como nunca De cenar Otra balconeada Dini bonita Agárrate Todo el mundo celebrando Que me balconea Cada rato ¿Balconea qué es eso? Balconea ¿Andas de mal humor hoy? No entiendo tu vocabulario A veces Balconear es como Cuando andas Hablando las cosas De la gente Como 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 te balconía Como decir Este es un feo chaparro Te balconía Porque si es cierto Pero la gente no lo sabe Pero lo estás dejando saber ¿Dónde viene esa palabra Balconea? El balcón de Verónica ¿Te acuerdas? No Yo no Ay Luis Cómo eres malinchista Cómo malinchista Yo creo que sé Que muchas de tus cosas Que tú hablas Yo tampoco Eso está de ser de tu época Pero yo me lo he aprendido Por YouTube Oh sí Ay es que Luis creció en la elite Perdónenme ¿En qué? En la elite Allá de su pueblo Sí me imagino que sí Arriba de una vaca Sin zapatos Sí Ofrecerles a esos niños Mira No, no, no ¿En fresco? No, no, no Baby, cobre eso Por favor Y esto cómo se come Yo creo que mejor Me voy a comer Mi salmóncito Yo creo que sí Yo creo que sí Pero es que tiene huesos O sea Yo creo que sí ¿Qué vamos a hacer Con tanta comida? No manches Este me voy a comer yo Baby, I know you had Ya sí Stuff made up Está rico ¿Te quieres una tortilla con ella? Tortilla Si me das una tortilla Dame una de harina Por favor We don't have any Sí, sí Ellas, esas de harina ¿A qué? A ver Ay, Luis No me grites Oh, son dos Man Ay, bien saludable Y bueno Miren Ay, no Esas de harina Es de maíz, ¿no? No sé They look like Flour to me Esa luz está muy desmadreada Cheers Cheers Te estoy dando agua Armenia Es un agua mineral De De Aquí decía Armenia es una república Dice La república de Armenia De la región de Ararat ¿A poco Armenia es europeo? Sí Cree que Armenia era como del medio ¿Cómo se dice? Middle Eastern No Allá como de Por allá por Siria Por esos lugares A ver Es Europa Armenia es europeo Los armenianos Armenios ¿Really? ¿Pertenece a la Unión Europea Armenia? No creo que pertenezca A la Unión Europea Porque siempre hay más pobre Ay, y nomás Eso ya le da derecho No pertenecer Hay requerimientos Para ingresar Yes Entonces Si ya Si está en Europa ¿No quiere decir Que puedes viajar libremente Los armenios Por toda Europa? No creo Mira nomás Pues usted no sabía Yo jamás imaginé Que Armenia Pertenece a Europa Estaba en Europa pues Estamos cerca de Italia Armenia? Sí ¿Qué te pasa? Italia está A ver La botita Está Grecia Allá al otro lado Por el Mediterráneo Y luego Italia Está Suiza 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 al norte Croacia No, no, no Al noreste Sí, al noreste Y luego España No sé qué más En serio A ver Mostrame un mapa A ver En tu teléfono No, yo no te creo Estás mangro Estás bien mal Ahora te traigo un mapa ¿Puede ser? Sí ¿Cuánto me apuestas? Yo no andaba tan mal Tengo Mira Yo sabía que podía estar En el Medio Oriente Está Cerca de Turquía Sí En Turquía Y Turquía es del Medio Oriente ¿No? No ¿Iran? Ahí está No andaba mal Irán Azerbaiyán Es como Europa Asiática ¿Cómo se llama? Europa Asiática Europa Asiática Y luego Georgia Allá arriba ¿Estás bien? Mira Es que sí Yo no estaba tan mal Pinchame Tú nomás ¿Estás jugando confundido ya? Es que está ¿Dónde está? Aquí no está cerca de Italia Yo no veo Italia por ningún lado Ahí Luis Andas bien mal Yo no veo Italia por ningún lado Es de Armenia, ¿no? ¿Cuál es la capital de Armenia? Sofía ¿No? Sofía es una capital Sofía es el nombre de alguien Sí, sí Es una capital Sofía ¿Qué te pasa? Mira Ando malo Ando malo Sí, andas malo Andas mal No Es que Yo sabía que Armenia Tenía que estar cerca Como de A ver, bebé Mira A ver ¿Me enfocaste? Estoy buscando el mapa No lo encuentro Aquí tiene que decir La geografía Mira A ver Léeme Léeme la geografía Armenia es el landlock Oh, la cagué ahí ¿La cagaste? Dijiste que tenía salida al mar Tradúcelo, por favor Armenia es un país Sin salida al mar En la región geopolítica del Transcáucasus Southcáucasus Región Que es localizada en el sur De las montañas de los Cáuscos Y en la parte baja Bajo Entre el mar muerto y el Caspio ¿Ya ves? No, no, sí Espera, espera Espera, espera Chicos Espera Espera No, saquemos un mapa Go back ¿Por qué estoy tan confundido? Ay, sí, ¿cómo vas a saber eso? No tienes por qué saberlo tampoco ¿Cómo no? Tengo que saberlo Lo sé todo Y lo que no me lo invento A ver, vamos a buscar el mapa Dale para atrás Espera, espera, espera Ahí no va a estar el mapa Espera, dame un segundo Mira, Luis, aquí tengo el mapa Luis, este no Luis no sabe de tecnología Me desespera Baby, estás buscando dentro de Wikipedia No, no, no ¿Qué? Ay, es que Pinche Luis dice que ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que encuentras? Dame el mapa europeo Por favor Es que Luis Es malo para tecnología Yo le dejo mi teléfono Si usted le dejo el teléfono A su marido Señora, está haciendo mal Luego le encuentran las fotos Del chiquirrín De la proteína De porción De bien celosillo Bien celosillo No, yo no podía dormir Uy, pero ¿a poco Te fuiste a ayudarle al gordo? ¿Fuiste a ayudarle? Ay, sí Ve a ayudarle, por favor Anda ¿Es tan celoso? Baby, yo no soy celoso Él es celoso Como no tienes idea Ah, sí Si ya tu mamá me había dicho Oh, muchacho Es bien celoso No lo provoques Mira Aquí está un mapa Mejor visto A ver Dame Armenia Ya son tus deditos mugrosos A tocar mi teléfono Aquí está Italia Dijiste que estaba A un lado de Italia Albania Yo dije Armenia Armenia Armenia, no Albania Albania, es justo aquí No, yo no quiero Albania Quiero Armenia Es que Luis chingas que Luis, no mueres Albania Es que no tenés tiempo Ay, sí, ay, sí No, no, no Es que tú es como los portorriqueños Almenia Tus R's las produces como L's No, a mí no me están jajadas Esto acerca de Siria Ay, ya ven Pinche Luis, estás tan mal de la mente No sabes nada Luis, tú dices Albania No, dije Todos están en el video A mí no me van a engañar Armenia va a estar por acá Es que no es como puertorriqueña No prometes tus R's Ay, sí No, ay A un lado de Italia Ay, les quedaste mal con la gente No manches Yo tenía más sentido común que tú Aquí está Armenia Mira, Armenia está cerca de Rusia De Turquia Mira Agarra el teléfono Aquí está Armenia Acá Mira Aquí está Armenia Mira Ay, cabrón Aquí está Aquí está Armenia Chiquitito, chiquitito Es cerca del Black Sea, ¿no? Aquí está Armenia Aquí está Armenia Bar negro Ahí está Uzbekistán ¿Por qué estás hablando de Albania? No, tú estás hablando que es cerca de Italia Ay, Luis No cabe duda Que fuiste una escuela católica de monjas Sí Te enseñaron puras madres Puras madres ¿De modo? La regué No será la primera Ni la última Ese es mi agua Ese es mi agua Me vas a pegar en enfermedad El agua de Armenia Toma Ese es el agua de Armenia Que está a un lado de Italia Los sabios también se equivoquen No será, nos dicen No, no, no